¿Qué es la corrección de la renta variable local? En el seminario estamos buscando oportunidades en sectores líderes del mercado peruano, específicamente en el sector minero, en el sector financiero y en el sector construcción. Yo diría que en ese orden. ¿Qué es la corrección de la renta variable local? En el caso del lado de los metales como el zinc y el cobre. Y dentro de esos metales también hacemos una selección de acciones que están expuestas a estos commodities. Por ejemplo, en el lado del zinc nos gusta a estos niveles de precio la acción de Volcan, por ejemplo, y también nos gusta a estos niveles de precio la acción de Cerro Verde, que han tenido correcciones entre 5 y 10 por ciento. Y hay buenos fundamentos en estas compañías. Fundamentos por el lado de análisis de valor actual y también por el lado de múltiplos. El zinc y el cobre son activos con volatilidad también. En el caso, por ejemplo, del zinc, para contarte un poco el tema, sí vemos un efecto de demanda positiva en el zinc. ¿Por qué? Porque las perspectivas de economía en el mundo están mejorando. Entonces, el zinc sí está bien ligado hacia crecimiento económico por el lado de los usos industriales que tiene el zinc. O sea, el tema, por ejemplo, de construcción se usa para galvanizar el acero. Es el principal uso del zinc. Entonces, digamos, las perspectivas positivas en las economías del mundo hacen que la demanda de zinc siga muy buena. Y aparte, tienes un tema de restricción de oferta bastante marcado que se denota bastante en el lado de los inventarios de zinc, que están en niveles bastante bajos. Entonces, tienes demanda buena, oferta baja en zinc y eso debería de seguir... No sé si catapultar el precio, pero mantenerlo, digamos, a los niveles de ahora es muy rentable para las compañías mineras. Y todavía se ve un año 2018, por lo que vamos leyendo de analistas de commodities, digamos, perspectivas positivas por ese lado, en el lado del zinc. Entonces, como tú dices, la volatilidad en estos metales siempre va a haber porque, digamos, esta corrección, por ejemplo, tuvo un, digamos, un lado positivo para el dólar, que se fortaleció bastante la moneda americana y eso hizo que los commodities, fuera de los efectos fundamentales de oferta y demanda, se caigan de precio. Y eso ha hecho que las acciones mineras también corrijan, como te decía, y ahí es donde vemos oportunidades para subirnos a estas acciones. Por ejemplo, en el lado de construcción nos gustan dos compañías... El lado de construcción específicamente nos gustan las cementeras, específicamente ese sector. Dentro de ese subsector, digamos, del sector construcción, hay dos compañías que están teniendo buenos resultados, que Cementos Pacasmayo y Unasem. En el caso de Pacasmayo, me parece que es, digamos, si estamos armando un portafolio estructural y uno quiere ver oportunidad de precio, me parece que ahorita, claramente, había una mayor corrección en Pacasmayo y es una compañía que todavía no publica el resultado del cuarto trimestre. Se supone que debería sacar buenos números, inclusive buenos márgenes, porque ellos han estado controlando bastante sus costos por el lado del control de, digamos, de la producción propia de clinker. Entonces, Pacasmayo debería reportar un buen cuarto trimestre de 2017 y eso debería hacer que, digamos, la acción que tiene un ADR afuera también reaccione, ¿no? Y la acción local, que a niveles de 8 soles nos parece un precio, digamos, atractivo. Este papel ha estado pasando a niveles bastante altos antes de la corrección, niveles de 8.40, 8.30, ¿no? Esto sí da una oportunidad de entrar. Es una acción, es una compañía que se va a ver beneficiada por el lado de la reconstrucción, por ejemplo, porque está ubicada, digamos, en el norte, las plantas de Pacasmayo y aparte tienen el liderazgo, el mercado total en el norte, no es un, digamos, tienen la participación del mercado más alta. Entonces, se van a beneficiar con estas obras de reconstrucción definitivamente, ¿no?